Nos encontramos en una de las paradas emblemáticas de Guagua, que concentra una gran cantidad de ciudadanos y ciudadanas que se trasladan a diversos puntos del Distrito Nacional, específicamente a Santo Domingo Este y la región del Cibao. Con la encomienda de dar cobertura a lo que está sucediendo en el país, en víspera de una reapertura de las actividades al estilo Jack el Destripador, por partes, junto al equipo del show del mediodía nos apostamos en el kilómetro 9 de la autopista Duarte. Allí vendedores informales y choferes del concho público ofrecían sus servicios. El tránsito permanecía normal como cualquier otro día, pero algo inusual estaba sucediendo en el lugar. Se puede escuchar una prédica de un pastor evangélico que está llevando un mensaje en este momento a tan solo hora de la reapertura a las actividades normales de forma gradual en República Dominicana. El varón, sudado como un caballo, boceando con tres altoparlantes y un equipo de sonido en medio del tetero de sol, sin guantes ni mascarillas, profetizaba que se había tomado una mala decisión abriendo el país gradualmente, sobre todo con permitir las elecciones, ya que el virus anda rondando y nos va a llevar el diablo a todos. Hay que votar, si voten, después que el color a mí no se vaya, que no vayan a hacer fila para que usted se muera. O sea, yo tengo otro método de votar a los ambos. Ojalá me lleven una urna a mí y a mi casa. Y si me llevan una urna, vos estamos por mi casa. Que yo no voy a hacer fila por nadie. Continuó su letanía haciendo hincapié en que lo más importante es la familia y en esos momentos está en riesgo. La familia suya está en peligro. La familia del camarógrafo está en peligro. Y él no alaba la gloria de Dios. La familia de la tierra o la familia de la República Dominicana está en peligro. Luego del sermón tomó relevo otro que boceaba tres veces más. Se puso su mascarilla y con mucha decencia accedió a conversar con nosotros. Con relación a reanudar las actividades, el hombre fue sincero y nos dijo que se confundió de fecha. Bueno, en realidad pensaba que el país lo habían abierto el lunes. Sobre su mensaje que no se debe reabrir el país amigablemente, acabó con los drin, discotigres y bementinas de su sector. En el mismo Alcarrizo del Horizonte hay cormadones que no cierran bebidas todos los días, a todo tipo de horas. Y la policía ni nadie va. Con relación a los agentes que se mantienen vigilando en las calles, le cuestionamos si había tenido alguna conversación amena con ellos donde se le advertía de flojarle su par de galletas por escandaloso. ¿Ha tenido alguna situación con las autoridades, específicamente con la policía o con miembros del orden público, por su mensaje? Gracias al señor no, porque no me dirijo en ningún momento a hacerle daño a nadie. En broma y en serio con Julio Clemente, el original indetenible. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!